Ella me hace suspirar Con esa forma de mirar La chica de mis sueños, la que me roba el pensamiento Voy a parar el tiempo para decirle lo que siento Dese para mí, señorita, como nunca imaginé Dese para mí, señorita, lo dice mi corazón Solo quiero estar contigo juntos un atardecer Que me digan lo que sientes siempre una y otra vez Dese para mí, señorita, como nunca imaginé Como nunca imaginé, girl, sueño mirándote Dice que me has hecho enloquecer Descontrolando y notizándome Tú eres el camino, pero juntos somos el destino Solo haremos veces en un mundo en el que te ilumino Una mujer dice que tú quieres ser Señorita, el maquillaje solo oculta lo bella que es Quiero decirle la verdad Quiero decirle la verdad, que yo la quiero en realidad Saber lo que es amor, estar juntos los dos La chica de mis sueños, la que me roba el pensamiento Voy a parar el tiempo para decirle lo que siento Dese para mí, señorita, como nunca imaginé Dese para mí, señorita, lo dice mi corazón Solo quiero estar contigo juntos un atardecer Que me digan lo que sientes siempre una y otra vez Dese para mí, señorita, como nunca imaginé Una verdad que no se puede ocultar Cada noche, día y tarde enamorado en tu Instagram Y puede ser que está en su mente y siente Puede ser que yo le tiente y miente Deja de jugar, venga vamos a empezar Somos niños pero quiero enamorarme de verdad Despacio, teniendo espacio Tan solo junto a ti Dese para mí, señorita, como nunca imaginé Dese para mí, señorita, lo dice mi corazón Dese para mí, señorita, lo puedo dejar de pensarlo en mi vida Dese para mí, señorita, lo dice mi corazón 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 Dese para mí, señorita, lo dice mi corazón